¡Hola mi gente bella! Buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Cuándo ha visto que lo coloco el gorro revienta en el piojo? Voy a hacer una desgracia. Entonces, ahorita después del huevo. ¿Qué compraste vos allá en el súper? Todo lo que compré, ya lo mandé para allá, solo eran verduras. Ay, pues, chicas. ¿Algo que pueda robarle a la melisa allí? Ahorita ya no, porque ya lo otro ya se acabó. Y los huevos aquí tengo... Vaya, pues, huevo en la cabeza, pues vaya, huevo en la cabeza. Este ya es el huevo en la cara que usted dijo. Vaya, después vamos con huevo en la cabeza. Echátelo yo un solo todo así, hombre, vos. Y ya me acabó todo. Ella es la melisa, mordito la melisa. ¿Cuál película? Vaya, pues veamos la última que tengo que ver una película. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál qué vos? El reto, huevo en la cabeza. ¿Un huevo en la cabeza? Sí, huevo en la cabeza. Vaya. Vaya, la última. Erick, todo el power en esta, por favor. ¿Quién me queda por ahí? ¿Quién me queda por ahí? ¡Era la última! ¿Quién me queda por ahí? ¿Quién me queda por ahí? ¡Ay, es poderosa que me diga yo, lo salvo, este pobre poamado! atención por favor que ahí está ya eric y hasta eric warna al otro lado no puede ser son tres wings de proteja mola vamos huevo en la cabeza terminemos la con un combo esta es la última ya con la mayele así que huevo en la cabeza activémonos gente vamos vamos huevo destripado en la cabeza se viene una gran tormenta más tarde que va a estar buenísima, miren viene para acá vamos gente, vamos, vamos es huevo en la cabeza gente, es un huevo en la cabeza vamos huevo destripado en la cabeza vamos, ayudémonos por favor entre todos, ganémosle esta tiene a Eric Warner al otro lado y él no la va a dejar perder porque sabe que es la última y que ahora no ha podido el pobre, así que va a estar enojado y va a estar tirándole con todo créanmelo créanmelo de verdad se los digo va a estar enojado y ahora sí no va a querer perder esta ya no van en la noche de la quebrada es que no ha llovido prácticamente nada arruinó por la lluvia así que debemos huela, miren ya le dijeron a Nayeli que grave ay Nayeli si yo te estoy viendo niña tengo cuatro ojos igual que bueno va a estar un león atención atención solo así le hace atención atención le dijeron a la Nayeli que grave le dijeron a la Nayeli que grave Eric le dijo que grave así que por favor actívense parece que no va a haber doble atención atención por favor compartan que ya se fueron los superpoderosos vamos compartan que vengan que regrese es un huevo en la cabeza es un huevo en la cabeza vamos ya le dijeron que grave Dios mío vamos pero no se confíen que el gama le va a mentir en el fuerte el tío todos juntos todos juntos los que están por ahí por favor todavía se puede todos juntos le dijeron que grave es bueno porque te quitaste tan rápido el tíle vos ni me había fijado no seas tramposa vamos gente le va a tirar a él vos no lo acabas de poner se me van a tener re tramposa eso me cae mal de vos miren ve ya le empezaron a tirar me va a ganar gracias vamos por eso me lo quité porque ya cumplí vamos a nuestra tramposa es que tenías que dejártelo más tiempo te tardaste como dos batallas para echártelo y en menos de una batalla te lo has quitado es pura trampa no jodas ese trampa ay que leyenda la niña rápido va a hacerlo aprovechame lo que cumplí me lo quito no jodame como que así aquí se hacen los retos así te he enseñado yo ahora aquí viene fuerte la tormenta eso es que muchas gracias vamos ahora sí va a llover más fuerte créanme que hoy sí yo te lo dije que venía una buena tormentona gente es un huevo en la cabeza vamos al final vamos miren le va a tirar algo grande así que por favor por favor por favor tengan piedad de mí tengan gracias tengan compasión que ayer le van a tirar algo grande ya le espero que me salve no no gracias papá eso es todo gracias juguito no sé de dónde saliste juguito pero a mi respeto para vos muchísimas gracias a gusto de verte de nuevo ahorita me bloquearon dice yo por eso quiero ver el reto apurecer por eso es que el cuerpo me pegaba un poco por la gracia el reto era el reto era un huevo de flipado en la cabeza muchas gracias por este modo si lo bloquearon está bien entiendo pero qué raro que lo bloquearon a eric por eso no que ya me había dicho que grabara pero no lo bloqueó olivia viera que tenía mucho tiempo que no yo vi acá pero milagros ha llovido de verdad milagro pero imagínense que por un puntito así para que se quedó con la ilusión a nadie le dijeron que grabara lo que pasa lo que pasa lo que pasa lo que pasa es que como ahora es día libre entonces no teníamos nada que hacer por eso que ahí estaba yo viendo entonces dije yo voy a voy a ponerle en vivo para que la gente vea vea la lluvia hola hola es que bloquearon a eric por eso vaya lo siento decirle y peor dicho me alegro está bien no se preocupe eric no pasa nada cuando conviene la cosa cuando conviene la cosa así a mirar por cierto me mandan la grabación porque no la grabemos y la grabaste porque vos te dijeron que grabara el video por favor para subirlo no grabe qué tal estuvo el video espero y lo hayan disfrutado no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima gracias gracias sinceramente